Y el hombre le dijo, tengo una yola ahí, pero tiene más de 12 años, boca abajo. Yo misma le hice así, a la madera, y se iban los pedazos como lanita. De esas tantas olas, se arrancaron tres tablas de los lados. La ola nuestra yola, cuando nos soltó, ahí todos gritamos y nos asustamos. Le entró una mujer que iba embarazada de siete meses, le entró un ataque de pánico y le dieron una bofetada, querían tirarla. Por favor, no la tiren, no, no, no la tiren, no la tiren. Entonces vino uno que iba armado, ellos no lo sabían, y sacó una pistola y dijo, si la tiran, se va a dar una balacera aquí, nos vamos a morir todos. Saludos, ¿qué tal gente de YouTube? Aquí estamos en un nuevo contenido para el canal, Bajo Presión TV Show. Nos encontramos actualmente aquí, en nuestra ciudad, en nuestro municipio, Igué, donde nacimos, con una historia más de vida. La verdad que estuve hablando y charlando un poco detrás de cámara, con una persona que detrás de ella hay mucha historia que contar, y sobre todo un mensaje muy bonito, ya que es una persona lamentablemente discapacitada, porque es no vidente, pero eso no quita que ella pueda hacer sus quehaceres y muchas cosas que ella ha podido continuar haciendo. Una persona la cual concurrió en un viaje ilegal a Puerto Rico hace unos años y nos va a estar contando toda su experiencia de vida, los malos momentos que se pasaron allí, el tiempo que pudo durar en Puerto Rico y todas las hazañas que ya pasó. Pero antes de todo eso, me gustaría que ella nos cuente cómo se siente el día de hoy, nos diga su nombre y se presente aquí con nosotros. Sí, bueno, Dios se le bendiga a todos y a cada uno de los que puedan escucharnos y vernos. Mi nombre es Marisol Paniagua, resido aquí en Igué, parte del este, en la República Dominicana, y sí, tuve una travesía en el 1993, tiempo en que tenía 21 años, acababa de morir mi abuelo, la persona que me criaron, y estaba todavía en pleno luto cuando decidí ingresar a Puerto Rico porque vivía, en ese entonces vivía con uno de los capitanes y él me convenció a que fuéramos a Puerto Rico porque veníamos en tres días, porque como él tenía una yola y tenía la facilidad de hacer una yola y de viajar, tenía motores y tenía todas esas cosas, pues me invitó y yo fui y le dije que sí, y nos fuimos por Juanillo, nos quedamos en esos montes por ahí, y de noche nos quedábamos, duramos como cuatro días en el monte, duramos como cuatro días y con las personas metidas por ahí, pero quiero decirle que tanto las autoridades de este país como muchas personas también estamos contribuyendo a la delincuencia porque en ese entonces yo no tenía por lo menos la capacidad que tengo ahora, pero lamentablemente, pero las autoridades de ese tiempo y actualmente ahora se vendían porque le quitaron al hombre que era marido mío en ese tiempo, le quitaron dinero por la yola, por dejarlo construir la yola, luego que ya teníamos el viaje ya para salir una noche antes, o sea, eso fue la segunda noche, claro, si la segunda noche que ya íbamos a salir, y nos cogieron la yola y la quemaron, supuestamente ellos la quemaron, y entonces nos quedamos ya sin yola y con la gente en el monte, pues luego después él se desesperó, y fue donde un hombre que tenía una pescadería, y el hombre le dijo, tengo una yola ahí pero tiene más de 12 años, boca abajo, esa yola le cae agua, sol y sereno ahí, esa yola está en muy mal estado, no puedo vendértela, y él le dijo, véndeme esa que nosotros la forramos de fibra de vidrio, y eso hicieron. Y una pregunta a Marisol, disculpa que le interrumpe, en ese trayecto de que le queman la yola, supuestamente, porque me imagino que los militares, los marinos se la llevan, sí, ahí habían personas que ni siquiera eran de ese lugar, todo ese tiempo en lo que consiguieron la otra yola, esas personas quedaron ahí en el monte, o anduvieron junto con ustedes en todo ese momento. No, esas personas estaban en el monte, había ahí, ahí como cabañita, casita de madera, en muy mal estado alguna, que se la alquilaban a gente, a esa gente, eso era un puerto prácticamente, en el suelo. Ok, eso era un puerto, una zona ahí, donde mucha gente emprendía un viaje, y ya tenían esa casetica ahí, que hasta se la alquilaban a la gente, que iban a esperar la yola. que están ya acostumbrados a todo eso, ya están acostumbrados, a ver esa situación, porque eso pasa a diario por ahí, siempre eso pasa a diario. Estamos hablando del 1900 y pico, todavía hoy en día, esos viajes son, el doble o el triple, de los viajes que se hacían a Cartier. Así es, así es. Entonces, la persona con la que usted estaba en ese momento, que usted estaba junto con él, me dice, se movió a donde un amigo de él, que tenía una yola de pescada. Una pescadería, él le dijo, no puedo venderte esa, porque él entendió que la madera estaba muy mala, yo misma le hice así, a la madera, y se iban los pedazos como lanita, de tanto tiempo que tenía la madera, si yo le dije a él, no, no vamos a coger esa yola, porque es un peligro. Entonces, él me dijo, no, no, tú vas a ver como, cuando eso le echen la fibra de vidrio, eso queda como nuevo. Y así mismo lo hicieron, le pusieron fibra de vidrio. ¿Qué tiempo duraron en eso? No, eso fue una sola noche. Ok. Una sola noche. El caso que ya al cuarto día de estar ahí, en el monte, ya él, yo decidí, por el estado que vi, la yola, no me voy. Yo dije, yo no me voy. Yo no voy para Puerto Rico, pero vi, él me dijo a mí, no, no, está bien, tú no vas, yo te voy a dar 21 mil pesos que me deben algunas personas, que tú sabes ya que cuando van a montarse, que dicen, yo no doy mi dinero hasta que no me monten, con temor a que lo engañen, porque lo han hecho muchas veces. Entonces, él me dijo, yo te voy a dejar ese dinero, aparte de uno que ya me había dado, te voy a dejar ese dinero para que tú te quedes con él aquí, en lo que yo regreso en tres días. Pues está bien, yo le creí. Y cuando él me dice a mí, ven, acércate aquí a la fila, porque ellos ponen una fila para tú, éntrate tú, éntrate tú, tú no, tú te quedas, tú así. Es que ellos lo hacen, y dejan mucha gente aún dándole el dinero. Pues, me, me cogió por entre las piernas y me entró, en Chercha, qué sé yo qué, no vamos, no vamos, no que venimos en tres días. Y, bueno, el caso que nos fuimos, salimos a la, a la una de, de la mañana, salimos de aquí, de, de, del corte, de Juanillo. O sea, al final terminó convenciéndola de que se fue. Sí. Y me fui. Y salimos de Juanillo a la una de la mañana, y encallamos en un mangle, que había, había por ahí como a un kilómetro de, ya de, de, de tierra, después de haber salido, y encallamos un mangle, y entonces nos acostamos, amarramos la yola, de, de, de un hueco de la piedra, y ahí, nos acostamos encima de, de penca de coco, muchos mosquitos, que había muchas cosas, y un olor tremendo, nauseabundo, totalmente. Ok. Y, luego de ahí salimos, como a la, a las tres o las cuatro de la mañana, ya, de madrugada, nos embarcamos otra vez, y salimos, y, y todo empezó, o sea, el, el, el mal, estaba muy, muy, demasiado, alborotado, porque era, el 22 de septiembre, que en ese tiempo todavía, la temporada ciclónica, la temporada ciclónica, estaba bien mal, la amarejada, yo en verdad, no tenía mucho temor, porque yo decía, si, él no va a querer morirse tampoco, si él quiere ir, si él va, él dice que vamos, vamos a llegar a Puerto Rico, pues, yo creo que sí, que vamos, porque él no puede quererme a mí, más que él mismo, yo entendía que sí, que podíamos llegar. ¿Qué tiempo después, de que ustedes salen, que se embarcaron ya, para salir rompados a Puerto Rico, empiezan los problemas, de la marea alta, y todo eso? Bueno, la marea alta, empezó, siempre, nunca, nunca dejó de existir, siempre había, pero en verdad, en verdad, se sentía más, era, ya en los lugares profundos, de, de, del canal de la Mona, en adelante, de ahí en adelante, porque ahí, yo recuerdo, que ahí, en el canal de la Mona, hubo una amarejada tan grande, una ola tan grande, que, nos elevó más alto, que un palo de luz, que un póster de luz, y abajo, cuando yo alcancé a mirar, para abajo, se veía como un hoyo, profundo, y, y recuerdo, que entonces, eh, la ola no, no, no estrayó, y cuando nos soltó, eh, ahí todos, gritamos, y nos asustamos, le entró, una mujer que iba embarazada, de siete meses, le entró un ataque de pánico, y, y le dieron una bofetada, querían, querían tirarla, porque la mujer comenzó a moverse, a moverse, a moverse, y, pensamos que iba, iba a virar la yola, entonces, ya, todo el mundo estaba nervioso, por todo lo que estaba pasando, tú me entiendes, y entonces, ella, venir con ese movimiento, y esa, lo que era que se le, que se le entró a ella, asustada, no, 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 devuélvame, quédese con su, con, con el dinero, y devuélvame, para allá, que yo quiero quedarme, yo quiero quedarme, pero ya, ya no había salido, ya no había tiempo, entonces, él, ya, llegó a un estado, que le iban a tirar, y yo le dije, no, no, por favor, no la tiren, no, no, no la tiren, no la tiren, entonces vino uno, que iba armado, ellos no lo sabían, y sacó una pistola, y dijo, si la tiran, se va a armar una balacera, aquí, nos vamos a morir todos, bueno, ahí, ellos tomaron un poquito de conciencia, pues, no la tiraron, la sentaron, en, en la pro alante, donde, donde, en el frente, de la yola, tiene como una parte, que está cubierta, y le entraron debajo de eso, para que ella no viera, para que no se asustara, y entonces la sentaron ahí, a ella, y a una hermana, luego seguimos, y, de la misma forma, mucha ola, mucha ola, y para allá, y para acá, y en una, de esas tantas olas, se nos arrancaron, se arrancaron, tres, tablas de los lados, ya tú sabes, una, una, yola, en mal estado, con tres tablas, que quedaron, gracias al Señor, por eso nos salvamos, porque quedaron colgando, de un lado, o sea, se arrancaron, pero quedaron como pegadas, de un lado, y así, ellos pudieron, agarrarla, y, y amarrarla, como Dios nos ayudó, porque ellos tenían, soga, tenían, clavo, martillo, porque sabían la condición, de la, de la yola, sí, por si cualquiera, imprevista, poder resolver ahí, exacto, y amarraron la yola, y luego, eh, también la clavaron, y así, sacando agua, desde, desde que, iniciamos, hasta, hasta allá, como el desecheo, más para allá, era sacando agua, sacando agua, sacando agua, todo el camino, entonces, cuando llegamos al desecheo, ahí fue, ya lo grande, ya era, ahí era ya, casi de noche, era casi de noche, y eran como la, ya entrando las siete de la noche, pero todavía, en el mar, se ve, al no haber como, como, luz ni nada, y la, la luna, nos alumbraba, un poco, y no había interferencia, de árbol, ni de nada, pues, se veía un poquito, más claro, entonces, ahí, ellos, entendieron, de que, íbamos a llegar, un poco, temprano, íbamos a llegar, muy temprano allá, y, las autoridades de allá, no iban a detectar, porque ellos tienen, como, los rarares, las cosas, que tienen, que ellos, detectan las embarcaciones, sí, bueno, entonces, ahí, antes de llegar, al desecheo, ellos apagaron, los motores, y ahí, empezamos, a vomitar, y eso, nos pusimos, las mujeres, casi todo el mundo, nos pusimos, a vomitar, y bien, bien más, porque, al, al vaivén, de, de la ola, que nos llevaban para acá, nos tiraban para allá, y más, todos esos saltos, que ya habían dado, con esa marea, de la ola, exacto, sí, exacto, entonces, nosotros, pensamos, nos asustamos más también, porque no pensamos, que era, que la habían apagado, porque íbamos a llegar, temprano, perdón, pensamos, que la habían apagado, porque tenían algún problema, y nos lo estaban escondiendo, ¿entiendes? Sí. Porque uno, ya ahí, cuando uno está en ese, en ese trayecto, uno no confía en nadie, bueno, pues entonces, de ahí, prendieron como a la media hora, o a la una, a la hora, así más o menos, prendieron los motores nuevamente, y ahí, arrancamos, cuando ya llevamos como una hora, pude ver el desecho, me dijeron, me indicaron el desecho, que es lo que era el desecho, el desecho es como una montaña, de laja, no, no de tierra, ni de piedra, no es de laja, tiene, por donde quiera que te pegue, te dé barata, por eso que todas las yolas, ahí es que, ahí es que se, se hunden en ese lugar, porque a pesar de que, de que ellos sepan, guiar, y sepan manejar, esos motores, nunca hay, nunca hay certeza, de que tú vas a llegar, porque también, hay como una zanja, en el mar, que es la unión, de dos aguas, la de allá, y la de acá, entonces, hay una abertura, en el medio, que ahí, se van, muchas, muchas yolas, se van por ahí también, ahí se pierden, entonces, que hicieron esta gente, eran gente muy experimentada, que tenía mucho tiempo ya, llevando y trayendo viajes, en ese tiempo, ellos, llevaban, 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 personas, de otros países, no también, esta, esta persona de aquí, solamente, de la República Dominicana, sino, chinos, llevaban, personas, haitianos, personas de otros países también, que estaban en, en necesidad, igual que uno, o quizá, peor que uno, y, y se metían, en esos viajes, pero, el, el, el fin, de, de todos esos viajes, es, el de llevarlas, eso es, el fin de cada viaje, el que no lo sepa, que lo sepa, ahora, ese es el fin, se lo digo, con toda seguridad, es el fin, de, de cada viaje, que la persona, estamos engañadas, nos vamos de este país, creyendo, buscar una, una mejoría, pero, caemos, en ese trayecto, y, y ellos, antes, de tirar una paca, de eso, de esa, de la, tiran una persona, la persona, importamos menos, que una, que una paca, de esa, se lo puedo decir yo, porque yo sé, que es lo que, que es lo que estoy hablando, y sé, que, ya lo viví, nosotros nos fuimos, con tres pacas, de eso, dos de, y una de, y, y, había personas, ya, esperándola, y nosotros, ya, cuando nosotros, decidimos, que llegamos, a tierra, allá, puertorriqueña, cuando ya estamos, a dos horas, por lo menos, de llegar, nosotros, íbamos a desembarcar, por Cabo Rojo, ahí, nos detectaron, la, la, la autoridad, de puertorriqueña, y, escuchamos, cuando, venía, una avioneta, y la avioneta, se, se, paró, arriba, de, de la yola, no cerca, porque ellos temen virarlo, tú sabes, ellos cuidan sobre todo, la vida de uno, sí, entonces, ellos, eh, dijeron, vamos, esperarlo en tierra, y, se fueron, y, y, nos esperaron en tierra, ellos, según ellos, pero entonces, nosotros, teníamos la proa, para Cabo Rojo, pero nos debíamos, y salimos, a, a Mayagüez, a un sitio, que le llaman, La Mora, en Mayagüez, ahí, se desviaron, porque ya sabían, tenía conocimiento, de todo eso, cuando llegamos, que, que pusieron, ya entraron, la, la proa, en la, en la orilla, muchas personas, ¿cuántas personas, iban en ese viaje? Íbamos 15, 15 personas, con los, con los capitanes, continúen, en ese momento, cuando, entran la proa, cuando, cuando, pusieron la, la yola, ya, en la orilla, de, del mar, ya, en Mayagüez, cuando llegamos, a Mayagüez, la gente, comenzaron a tirarse, desesperados, porque la gente, eh, le tiene mucho temor, a que, a las autoridades, de, de allá afuera, porque, el temor, es que lo devuelvan, ¿saben? Sí. Entonces, ellos, lo que quieren, es lograr su objetivo, pues, desde que ellos llegan, que ya ellos ven, tierra puertorriqueña, que ellos ven ya, eh, la gente, alcanzan a oír, eh, gente, y a ver luces, porque de que ellos oyen, que se apagan esos motores, todo el mundo, quiere como investigar, lo que viven, en la orilla del mar, la gente que viven ahí, viven gente cerca, y, y todo el mundo se tira, pero, eh, la, la arena, de ahí, es como, como movediza, como fangosa, que uno se tira, y se entierra, en eso ahí, porque, es una arena como, como movediza, como hueca, me acuerdo que, que cuando yo salí, ellos llevaban, yo iba, eh, claro, estar con, con ellos, donde iba la droga, iba yo, los capitanes, era que llevaban, su droga, y yo vivía con uno, de los capitanes, él era que me iba a buscar, a mí, el lugar donde yo quedarme, o sea, yo me quedaba con él, y, ellos llevaban su droga, y su cosa, y yo iba, eh, yo me fui con unos tenis, y iba, eh, cuando entré el pie, en la, en la arena, el pie se me fue, como a media pierna, y había unas, unas, eh, como una, una mata, que le llaman moribibi, aquí, es lo mismo, pero, eh, esa tenían como una espina, grande, fuerte, y una hormiga, que te hacían como, una bolita de pus, donde quiera que te picaban, y, y ahí, llegamos, me llevaron a una casa, que ya no estaban esperando, que era donde, la gente quedaron de ir a buscar, eh, lo que ellos llevaban, y, entonces, él colocó, todas esas personas, abajo, porque la casa, allá en Mayagüez, la mayoría, son, de madera, pero, tienen como, si fuera una segunda planta, abajo, tiene, eh, como, como una parte, donde ellos, descansan, como un sótano, exacto, como un sótano, pero, es descubierto, la parte de adelante, cubierta, y la de atrás, descubierta, y ahí, pusieron a la gente, que iban, que iban a esperar a su familia, que lo buscara, a ese lugar, porque nunca se separaron, eh, todo el mundo se fue, detrás de los capitanes, aún se llegó a la, a la tierra, no, sí, claro, porque ellos tienen que llegar, a un lugar, eh, donde entonces, la familia viene en taxi, o ellos se van en taxi, ok, pero ya de ahí, yo no, yo me fui directamente, adentro a la casa, donde él iba a estar, porque ya, yo ando con él, yo andaba con él, pues, cuando llego a la casa, que ya, eh, estamos ahí, eh, tenemos, ya como media hora, ahí, eh, me dice la señora, que es puertorriqueña, y el hombre era, dominicano, y, me dice la, la señora, eh, haga el favor, y venga, para que me acompañe, que me busca bata, y me busca cosas, para yo, eh, vestirme, y quitarme la ropa mojada, y todo lo que traía, lleno de arena, cuando, fui a, me, intenté pararme, por poco me caigo, porque el tambaleo de la Yola, todavía, a los tres días, yo lo sentía, ya tú puedes saber, al instante, de yo pararme, como yo estaba mareadita, todavía, y me paro de ahí, yo tenía, eh, me quité, cuando me quito mi ropa, y me voy a quitar la ropa interior, fue eso, fue tremendo, tremendo, porque, con, con la gasolina, y el agua salada, parece que eso, eh, yo no sabía, no, no tenía el conocimiento de eso, se botaba mucha gasolina, por arriba de, de la barrica, porque era una barrica que llevábamos, y, y eso, me, me produjo como, una, algo en la piel, el caso que el panty, la piel mía, se quedó en mi panty, toda mi piel, se quedó en mi panty, y yo me quedé, ya tú sabes, que yo tuve que, que durar, como un mes, no, no me ponía ropa interior, porque, todo, todo mi cuerpo, toda esa parte, se me peló, y mi cuerpo, eh, se, se me irritó, de toda esa gasolina, y todas esas cosas, duré, como un, como un promedio, de un mes, y algo, con ese problema, pero, luego de ahí, eh, me consiguieron, me, me dieron 10 mil pesos, el, 10 mil dólares, en aquel tiempo, el dólar estaba, al 4 por 1, eso era por lo que ustedes llevaban, no, él me lo dio a mí, él le dieron 60 mil dólares, ok, y él me dio a mí, 10 mil dólares, me dio, para que yo, me quedara con eso, porque él, iba a regresar aquí, otra vez, y entonces, él, iba a buscar unos chinos, y, 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 y más droga, entonces, él, me dijo a mí, no es, necesario que tú te vayas, porque yo, iban a regresar en Yola, y ellos se iban a, iban a venir para acá, en Yola, para no perder, la Yola, una Yola que yo tenía allá, enterrada, sabe, la desenterraron, y venían nuevamente, en Yola, entonces, cuando iban, ya venían, para acá, cuando vinieron, llevaban, las tres, otra vez, tres, pacas más, y llevaban 10 chinos, para allá, para Puerto Rico, nuevamente, entonces, lo detectaron, y ahí, los, los militares, de aquí, de Puerto Rico, ellos se tiraron, como, con, con una escalera, de, de, de soga, y eso, y, y cuando se iban a tirar ellos, ellos tiraron, la droga, la tiraron al agua, entonces, esa gente, no son como, como nosotros, como mucha gente, que, ellos dicen, usted tiene, y aunque no tenga, se la ponen, ellos no, si tú, si no te, hay evidencia, de que ellos tengan fotografía, o que tengan, eh, la, la cosa ahí a mano, pues, ellos, no te juzgan, por eso, simplemente, por el hecho, ellos lo, lo juzgaron, por, porque llevaban las personas, los 10 chinos, y que, eh, no, no hablaron, o sea, si hablaron de la droga, pero no, como no tienen la evidencia, sí, pues, no, no lo juzgaron por eso, él duró, dos años preso, en Puerto Rico, y yo me quedé, decidí quedarme allá, porque después ya de ahí, ya yo le cogí, como dicen, el hilo, a, a eso ahí. Y una pregunta, ¿cómo usted se da cuenta, de que él cayó preso, y, y, y todo eso? ¿Usted sigue en contacto con él, luego que él cayó en prisión? No, no, uno de los amigos de él, que también llevaba viaje, hizo un viaje después de ese, y entonces, él, eh, se comunicó, o sea, él fue donde nosotros estábamos, y, y me dijo a mí, mazota preso, y, y, y cayó preso por esto y esto, me, me explicó todo, y entonces, ahí fue que yo me enteré, y porque yo me quedé ese tiempo esperándolo, y siempre, ya yo estaba desencantada, yo dije, bueno, eso fue que me, me, allantó, me habló mentiras, y se quedó por allá, pero entonces ahí yo supe, qué fue lo que pasó, pero ya al estar allí, empecé, ya a trabajar, a los tres meses, empecé a trabajar, eh, en negocio de, de bebida, y, no, no prostituyéndome, gracias al Señor, no tuve que prostituirme, nunca allí, pero sí, vendiendo trago, y bebiendo trago, bebíamos sidra, y esas cosas, a los, a los ocho meses, eh, yo vivía allí, en, en Carolina, en la calle de Ramón Figueroa, ahí, al lado de un lugar, que le llaman bar, el bar de la muñeca, eso, eh, ahí hay un caserío, eh, a la entrada, y eso, eh, bar y cosas así, entonces, a los ocho meses, de estar ya, eh, en ese lugar, eh, estaba, recuerdo que estaba hablando, un domingo, como a las dos de la tarde, estaba hablando con una persona, y, y no sabía, porque, nadie tiene el letrero en ningún lado, no sabía quién era esa persona, pero, me buscó conversación, y no pusimos a hablar, y cuando veo que viene, en un carro, con los, los cristales, como, como espejo, como, que se veían como espejo, sí, sí, y, tintado, ajá, entonces, ellos, ellos, se bajaron, frente a nosotros, cuando se bajaron, frente a nosotros, yo oí, que, el que estaba, el muchacho, que estaba hablando conmigo, dijo, es a rayos, digo así, y yo dije, qué pasó, y me dijo, no, tranquila, me dijo, se bajaron, tres morenotes, grandes, se bajaron, tres morenotes, armados los tres, con, con escopeta 12, y, uno de ellos, y, y agarró al tipo, ahí, al lado mío, y le dio el primer tiro, ya tú sabes, yo, eh, como quien dice, mojado todavía, y veme en esa, en esos problemas, le dio el primer tiro, y después, lo, lo haló, y lo puso, en la calle, lo tiró a la calle, lo tiró a la calle, lo soltó, porque lo llevaba, así como arrastrando, el hombre estaba ya, prácticamente, muerto, con un hueco grandísimo, y lo tiró a la calle, él puso un pie de un lado, en el cuerpo de él, y el otro del otro lado, y le, lo desbarató casi, tirándole, le dio seis tiros, cinco más, y lo desbarató, ahí ya llegó el 911, y todas esas cosas, nosotros, eh, no investigaron, a mí, y a una amiga mía, que, que trabajaba en el mismo lugar, en el bala muñeca, pero gracias a Dios, no tuvimos, ningún, ninguna consecuencia, no tuvimos problema, de, de eso, eh, por eso. Ok, una pregunta, ¿qué tiempo te duró? eh, viviendo allá en Puerto Rico? Cuatro meses, eh, cuatro años, perdón, cuatro años, sí. O sea, apenas te lleva ocho meses, y ya, el problemón que, sí, que le sucede. Y luego de ahí, como, como al mes de ahí, pues yo, decidí, porque me hicieron la historia, del hombre, que era un, una persona, que había venido de Nueva York, había dado un tumba allá, y que, lo estaban buscando, le había matado toda la familia, y qué sé yo, pues me dio un poquito, de temor, y me cambié de trabajo, me quité de trabajo, me puse, me fui a trabajar a otro lugar, y entonces ahí, eh, me asaltaron por primera vez. Ok. Ahí, entonces, enfrenté un asalto, un muchacho de 15 años, me asaltó, y, no tenía mucho dinero, ese día, no había mucho dinero, en el negocio, y, él me dijo a mí, me decía a mí, que le buscara a los chavos, pero imagínate, yo, que, que estoy más pelada, que, no tenía, recién llegada. Sí, recién llegada prácticamente, sin un peso, no, y, y, recién llegada al trabajo, que yo, lo que tenía, tenía como una semana, en el trabajo, no tenía mucho tiempo, y, me puso, me dio un golpe, en la, en la costilla, me dio un golpe, con la cacha de, de la pistola, y, me puso la pistola, en, en el trasero, también, ya tú sabes, muchas palabras, feas, muchas cosas, que me dijo, y, bueno, fue un trauma, tan grande, que yo duré, de eso, eso fue a las 9 de la noche, que terminó el asalto, y era a las 12 de la noche, y yo no podía ni hablar todavía, de, de, de lo mal que me puse. Y luego de ahí, entonces, me imagino que cambió de trabajo, otra vez. Sí, claro, cambié de trabajo, así mismo, pero entonces, cambié de trabajo, y me fui para otro, muy cerca de ahí, muy cerca de ahí, pero, en ese, no me asaltaron, pero, sí, viniendo un día, venía un día, por la mañana, estaba un minimark, comprando, con mi niña, andaba con mi niña, y estábamos comprando, las cosas de la comida, y venimos, caminando, ya, pasando por un, por un teléfono, y, por donde había un teléfono, que allí los teléfonos, hay muchos teléfonos en la calle, teléfonos públicos, ok, y, cuando en ese momento, escucho, que dice, la policía, pero, pero, por una bocina, le dice, le grita a un, a una persona, es la policía, es la policía, tírate al piso, cuando yo volteo hacia atrás, viene un tipo, con una, una funda, llena una bolsa, llena de prenda, que había asaltado, una joyería, entonces, él quiere, él viene para encima de mí, queriéndome quitar a la niña, para él, como, cubrirse con la niña, ya tú sabes, ese episodio ahí, como, como yo me, me volví como loca, y, 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 y la policía, eh, cometieron un error ahí, porque tiraron un tiro, que gracias al señor, pegó, al teléfono, y él, como, como pudo, después que me soltó la niña, no tumbó con, porque yo forcejeando, para que no me quitaré la niña, no tumbó a las dos, y ahí nos caímos, y luego que nos caímos, la policía, eh, lo siguió, y, ¿sabe por dónde él se entró? por donde yo vivía, voló la pared, de por donde mismo yo vivía, donde mismo yo iba, por ahí mismo, se entró él, y voló la pared, desde el otro lado, entonces, se le cayó una, una gargantilla, una, eh, una cadena gorda, ahí, pero la, la policía no llegó a verla, la policía no llegó a verla, eh, la vio una vecina, y fue quien la cogió, entonces, yo pasé mi susto, y ella fue quien, quien gozó de, de, de la cadena, ella fue quien la cogió, ok, una pregunta, eh, ya veo que, en tan poco tiempo, que tenía en Puerto Rico, le había pasado tantas cosas, ya entiendo, por qué usted en cuatro años, decidió venir para acá, cuando usted dice mi niña, usted tuvo una hija allá en Puerto Rico, sí, ok, o sea, usted, usted la tuvo ella allá en Puerto Rico, ajá, y la traje para acá, y, murió a los ocho años, yo la traje cuando ella tenía dos años, y ella nació en el 95, dos años después de yo, de yo haber estado, de yo estar allá, nació la niña, y entonces, yo vine en el 97, ok, no, le pregunto, porque, como no, no me había contado, que había tenido una hija allá, y veo que ella la está mencionando, sí, sí, ok, entonces, luego de ahí, eh, me imagino que usted, continúa trabajando, un poco asustada, por todo lo que ya le ha pasado, así es, ya, cuál es, cuál es la gota que derrama el vaso, que usted dice, ya me voy para República Dominicana, porque la cosa que me están pasando aquí, ya me tienen asustada, y todo eso, bueno, mi abuela, murió, y era, el sentido, o sea, era lo que le daba sentido a mi vida, mi abuela había muerto, y, ella vivía allá, eh, no, aquí, yo vivía allá, y ella, ella estaba aquí, murió de cáncer, entonces, eso me afectó mucho, ya yo, en verdad, me había desencantado, no quería estar allá, pero, los consejos de la gente, incluso, los mismos de inmigración, me aconsejaban, y, que no, que aquí, me decían que el plátano estaba muy caro, y que el pollo estaba muy caro, pero si lo ven ahora, se asustan, porque en ese tiempo, era como, como, no, no, mucho menos la mitad, no, pero mi amor, imagínate, pues bien, y, bueno, me quedé, por un tiempo más, pero después de ahí, entonces, a mi, a mi mamá de crianza, la que me crió, ella, le dio también, trombosis, y, ya estaba, estaba sola aquí, estaba con, con la otra hermana mía, ya una persona, que era, más mayor que yo, y tenía su, su casa, y su familia, que solamente ella, podía pasar a verla, que no, tú sabes, no, no podía detenerse, a cuidarla, entonces, yo dije, yo no puedo, permitir que ella muera, por, por, como, por falta de atendencia, tú sabes, entonces, yo dije, yo me voy para mi país, total, que yo, no, no estoy en muchas cosas aquí, porque, este, yo cobraba, 175 dólares, y 200 dólares, en algún, en algunos lugares, y tenía que, tenía que mandar, para, la, la cosa, la enfermedad de ella aquí, para el problema de, que ella tenía, de atendencia, y eso, y entonces, no me daba nunca para nada, y yo dije, bueno, pero yo me voy, y algo yo hago allá, y yo tenía ya, 150 mil pesos, eh, ahorrado, y aparte de eso, que, en ese mismo día, conseguí, 700 dólares, yo dije, yo me voy, ya, compré, una carta de ruta, y, y terminé de, de pagar una sociedad, que allá le dicen sociedad, a los SANS, a los SANS, y, y, y lo cobré, y me, me dijeron que, tenía que esperar un mes, saqué mi, mi, compré mi carta de ruta, y, y tuve que esperar un mes, para venir para acá, para la República Dominicana, nuevamente. Ok, cuando usted decide venir para acá, eh, usted tenía algunos planes, ya de algún negocio, o, o, usted decidió venir para acá, volver a ajustarse a la vida, a ver qué, qué conseguía, cómo iba a trabajar, para, para seguir sustentando, esos problemas que se estaban dando. No, mi plan era, en realidad, encontrarme con la persona, que, que yo había dejado, aquí en ese tiempo, y yo, como ya después de eso, después que yo, estaba sola, y todo eso, y decidí venir para acá, yo me comuniqué con él, y él me dijo a mí, no, ven, que yo te ayudo, como yo sabía, que él tenía facilidades, de conseguir dinero, y eso, pues yo, yo me voy, y él me ayuda, ya lo que, lo que me falte a mí, pues él me lo busca, y, y aparte de que yo iba a vivir ahí, en la casa de mi mamá. Ok, y así fue entonces, usted vino para acá, se juntó con él, y, y pudieron echar para adelante. O sea, él le dio facilidad. No, no lo juntamos en realidad, él en su lado, yo en mi casa, con mi mamá, pero él, eh, teníamos como, una relación así, libre, él estaba en su lado, yo en mi casa, con mi mamá, pero él me visitaba, me llevaba dinero, y, y a veces salíamos, durábamos, dos o tres días, por ahí, en cuestiones de los mismos viajes, y esas cosas, hablando con gente, y resolviendo esas mismas cosas, de, de los viajes, durábamos a veces dos o tres días, metidos en esos montes, por ahí, que él, él no dejaba de hacer eso, y, y siempre tenía gente, metido en los montes, iba y le llevaban comida, y, y cosas para que la gente, no saliera, no se desesperara, porque eso no es fácil, por ahí. Ok, eh, luego de eso, a ver, que usted empieza, a vivir la vida, a buscar dinero, todo eso, sus condiciones, las que usted tiene hoy, ya usted me comentó, detrás de cámara, pero la gente no lo sabe, no fue por alguna enfermedad, ni algún accidente, en qué momento, a qué edad, eh, usted tuvo problemas, con su vista, que hoy en día, no la tienen, lamentablemente, cuéntenos un poco de eso. Si yo, en un tiempo, yo, eh, duré, por lo menos, cuatro, como cuatro, cinco años, duré, más o menos, bregando con banca, de, de lotería, y, en ese trayecto, pues, ya, como, como a cinco meses, antes de, de perder la vista, llegó una persona, de nacionalidad haitiana, y me dijo, un domingo, yo estaba, eh, muy, muy desesperada, porque ya era casi, el momento de cerrar, la, la, de, de cerrar la lotería, y en ese momento, uno tiene que, que pasar todo, para que no se le queden los números, y entonces, yo estaba desesperada, y estaba muy sudada, y llegó la, la haitiana, y me dijo, mami, recuerdo que me dijo esa palabra, mami, eh, no, no dejes que el sudor, se te entre en tus ojos, que eso, eso, eh, ciega, me dijo, eso ciega, yo le dije, le dije, gracias, muchas gracias, que se yo, pero de ahí para adelante, como al mes, después de eso, me empezó, ese ojo, una irritación, el ojo derecho, me empezó una irritación, muy fuerte, y el ojo se me puso rojo totalmente, y me botaban muchas lágrimas, muchas lágrimas, muchas lágrimas, después de ahí, entonces, yo decidí, que tenía que ir al médico, fui a Otica Oviedo, aquí, en, en Higüey, cuando fui, me dijeron que yo no tenía nada, nada, nada en mi vista, que yo tenía mi vista 20-20, recuerdo que esa fuera la palabra exacta, me dijo que tenía mi vista 20-20, cuando ahí, eh, me indicaron unos lentes, tres mil seiscientos pesos, y me dijo que fuera un operativo, que venían unos médicos, unos coreanos, y, a la, a la, a la óptica americana, y que ellos podían darme como un diagnóstico mejor, pues, si me seguía el problema, así mismo lo hice, fui, cuando fui, me dicen uno de los médicos, eh, me hicieron uno, uno estudio más profundo, y eso, y me dice uno de los médicos, eh, ya yo siendo cristiana, y, y con mi esposo, me dice, yo tenía mi esposo, yo vivía allá con el papá de mi hijo, y me dice el doctor, eh, doña, usted tiene esposo, yo le dije sí, y me dijo, pues mire, eh, no creo que sea usted, me dijo, porque usted es una persona cristiana, pero, averigüe que su esposo le está diciendo infiel, y por qué, que tiene que ver los ojos, y el análisis que usted me está haciendo, con eso, me dijo, porque usted tiene sífilis, di que los, los, los análisis que muestran, los análisis muestran, que yo tenía sífilis, yo dije, pero, Dios mío, yo no sabía, ni tenía conocimiento, que era sífilis, ni que era nada de eso, yo, yo me estaba volviendo loca, me, me desesperé de una forma terrible, y, y como, al mes de eso, que yo, no quería ni salir de mi casa, ni ir a la iglesia, ni nada, me dijo una hermana de la iglesia, me dijo, ven, yo te voy a llevar al médico, la doctor, la doctora que me atiende, yo le llevo los resultados, que me dio el, el doctor, el doctor que me leyó, los análisis, yo le llevo los, los resultados, a otra doctora, y ella me dijo a mí, ¿quién fue el bestia, que te dijo a ti eso? me dijo, levántate tu, tu blusa, levántate tu falda, y me dijo, tú eres una mujer que tiene tu cuerpo limpio, la persona que tiene sífilis, le salen manchas, marrón, le salen así o ciegos, le salen muchas cosas en su cuerpo, tú no, tú no tienes eso, pero para que te convenza, te voy a hacer, eh, un chequeo médico, y me mandó a hacer nuevamente los análisis, pues yo me lo hice, y, pude ver que no tenía nada de eso, entonces, a volver a empezar de nuevo, desde cero, ya fui a la clínica Sedano, fui a todo, a todos, todos los médicos, de aquí que me dijeron, yo iba, y nadie me daba con el problema, entonces, ahí me dirigía a los americanos, y allí fue que me dijeron, que yo tenía, eh, me compararon mis ojos, el filamento, el nervio de mi ojo, me lo compararon con el filamento de un, de una linterna, de un foco, el médico me dijo que eso, el foco, tiene que tener, ese, ese, ese alambre, lo tiene que tener, derecho, para que, derecho al, al bombillito, para que eso, la luz, la dé, 100%, entonces, me dijo, así mismo es, tu nervio, tiene que estar, eh, derecho, para que la luz, que le envía tus ojos, 100%, pero eso es, del gordo, de, de un hilo, y tú lo tienes, del gordo, de tu dedo, el pulgar, entonces, me dijo, por eso está, por eso es que tú no ves, porque, o sea, está perdiendo la vista, porque en ese tiempo, yo veía, eh, los colores fuertes, todavía, lo, el rojo, el mamén, el blanco, colores así, yo lo veía, todavía, y, y él me dijo a mí, el médico, me dijo a mí, que me puso gotas, y tratamientos, y cosas así, pero, después, ya como, ya yo tenía, como, como tres años, con este problema, y, ya yo no veía, no identificaba, si era hembra, o era varón, la persona que estaba, al frente mío, solamente, yo sabía, como el bulto, de la persona, la sombra, yo veía, cuando alguien, se me paraba delante, entonces, ahí, me dice, él, él, me dice una persona, a mí, Marisol, vamos, yo te voy a llevar, al americano, te voy a llevar, que vinieron unos coreanos, a Secanón, a Santiago, fuimos, y ahí, no, no me quisieron atender, porque ya, era con un cupo limitado, y ya, ellos, tenían su personal, ya, ya tenían, cada quien, tenía su tiki, su cosa, y no me quisieron atender, ok, pues volví, entonces, para, para otra vez, yo dije, bueno, ya que tengo el dinero, voy a volver a los carrizos, cuando volví, fui con un especialista, el especialista, me dijo a mí, ese fue el día, de mi diagnóstico definitivo, y el especialista, me dijo a mí, no, cuando me chequearon, me dijo, no, ya tú no tienes solución, y me dijo, y en seis meses, hay que sacar, estirparte los ojos, hay que sacártelo, yo dije, que me van a sacar mis ojos, como que me van a sacar mis ojos, yo le dije, mentira, diablo, el Señor te reprende, en el nombre de Jesús, a mí nadie me va a tocar mis ojos, porque yo pensaba, yo dije, ¿y cómo, cómo yo voy a llorar entonces? ¿Por dónde me van a salir las lágrimas? Porque entonces, me van a tener, me van a quedar ese hueco vacío, ¿por dónde yo voy a llorar? Y salí corriendo de aquel lugar, salí corriendo, desesperada, llorando, llorando, cuando mi esposo me ve, me dice, pero que, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? La tía de él fue quien le dijo, yo vivía en ese entonces, en los carrizos, la tía de él fue quien le dijo a él, lo que pasaba, y él me dijo, a mí no te preocupes, que yo voy, me voy a arrepentir, y mi hijo también, me dijo, me voy a arrepentir, para que el Señor te haga, te haga un milagro, y, y desde ese entonces, pues, nos pusimos a orarle al Señor, y a creerle a Dios, y, gracias al Señor, mis ojos, porque él decía, que me iban a doler tanto, que se me iban a explotar, entonces, yo no iba a aguantar eso, y podía morir, entonces, por eso era que yo quería, estirparme los ojos, y, y puedo decirle, y darle testimonio, a muchas personas, personas que quizás, por este medio, pueda, pueda verme, o escucharme, personas que no sé, si crean en Dios, o no lo crean, pero Dios existe, y es un Dios milagroso, un Dios de poder, porque, conmigo, ha hecho, maravilla mía, aunque todavía, yo no vea, pero, el dolor, y la, y lo más grande, que yo me encontraba, era una persona, que no tuviera, los ojos, no solamente, el no ver, sino el no tenerlo, porque, eso es algo, como muy triste, para mí, una persona, que tenga esos huecos, así, vacío, y yo pensaba, como yo voy a llorar, y, y me iban a coser, los párpados, yo decía, yo no voy a poder, soportar eso, entonces, después de ahí, pues, yo puedo decirle, testificarle, que nunca jamás, me han dolido, mis ojos, mis ojos, nunca me han dolido, nunca, nunca, y, terminé de perder la visión, ya no veo nada, ni veo luz, ni nada, no he podido volver a trabajar, pero, le doy la gloria a Dios, que, conozco del Señor, y, y el Señor me ha dado mucha paciencia, me ha preparado, no, y que, y que, y que al final hubo un milagro, porque, según lo pronóstico, era que usted, no iba a aguantar el dolor, hasta que los ojos, solo se le iban a estrellar, así es, y hoy en día, usted por lo menos, tiene sus ojos ahí, como usted dice, aunque no tiene la visión, sí, pero no se dio, ese pronóstico, que habían dicho los médicos, así es, así es, yo le doy la gracia a Dios, por eso, y hay muchas personas, que hoy en día, caen en depresión, perdón, caen en depresión, porque tienen, una discapacidad, ya sea visual, o motora, o de alguna parte, de su cuerpo mutilado, que han tenido, cualquier mala experiencia, y personas, que caen en depresión, personas, que no se aceptan, a sí mismo, y yo, a mí me gustaría, no sé si en otra ocasión, o por otro medio, pero, también, darle a entender, a esa persona, que, nosotros, no somos personas, por un miembro, de nuestro cuerpo, nosotros tenemos, muchos miembros más, que funcionan, que no solamente, porque yo, no tengo la vista, hoy en día, no tengo la vista, pero tengo mis manos, tengo, mi olfato, mi gusto, y puedo pensar, gracias al Señor, pienso, analizo las cosas, puedo caminar, y puedo atender, mi familia, aún así, con mi discapacidad, yo puedo atender, mi familia, y puedo hacer, muchas cosas, yo lavo, cocino, y hago todo, entonces, tú que has perdido, un miembro de tu cuerpo, no te encierres, acéptate, acéptate a ti mismo, porque, Dios, es misericordioso, y Él, te dará la solución, porque Él permite, los procesos, Él lo permite, pero también, te da la solución, de cada cosa, Marisol, usted sabe que, en el mundo de las redes, se da muchas cosas, me gustaría, que de una manera u otra, la persona pueda contactarse, con usted, no solamente, para cualquier tipo de ayuda, sino para que usted, pueda brindarle, también, y poder conversar, con más personas, discapacitadas, le digo esto, porque, lo más seguro, algún familiar, le ponga este video, a otra persona, o cualquier, por X o Y razón, y que personas puedan, hablar con usted, ¿verdad? Que quizás, tengan las mismas situaciones, con usted, y quieran pedir un consejo, hablar con una persona, que está en la misma situación, que ella, que, usted me comentó, detrás de cámara, lo voy a decir, que a usted le gustaría, emprender un proyecto, donde usted pueda ayudar, a personas, con discapacidades, motivar a personas, mostrarle un poco, de su estilo de vida, las cosas que usted hace, también, que eso motivaría a la persona, que la persona, puedan ver como usted cocina, a pesar de que usted no puede ver, me gustaría que usted, dé su número de contacto, para que, quizás, si hay alguna persona, por ahí, detrás de cámara, que quiera comunicarse con usted, ya sea para ayudar, o para usted ayudar a otros, no económicamente, porque quizás, usted no esté en esa posición, pero sí emocionalmente, díganos su número de contacto, cómo la persona, puede contactarse con usted, para mí, sería un placer, atenderle, y ayudarle, de alguna forma, mi número, el mío personal, es, 829, 9, 829, 699, 3269, Marisol, ese es Marisol, ese es el mío, el personal, y el de mi hijo, que también me pueden localizar en ese, que fue quien nos puso en contacto con ella, el del hijo mío es, 829, 780, 3764, Giorgi o Luis Antonio, que es el mismo, ok, Marisol, hoy en día, usted me dijo ya, que usted hace la mayoría de los caseros de sus hogares, pero su sustento económico, ¿de dónde viene hoy en día? Porque usted, ¿qué edad tiene ya? Yo tengo 52 años. 52 años, su sustento económico ahora mismo, yo sé que usted hace su casero y todo eso, pero ¿de dónde viene? Bueno, yo, verdaderamente, yo, yo te puedo decir que, que viene de Dios, porque yo, no, yo no, no tengo ninguno, ningún ingreso, no trabajo, pero el hijo mío es quien me ayuda a pagar la casa y de alguna manera también me sustenta con la comida y esas cosas y personas que Dios toca. Bien, Marisol, entonces ya usted me comentó más o menos dónde viene su sustento y todo eso, muchas bendiciones para sus hijos y la persona que se conduelen y la ayuda de cierta manera, me gustaría que usted dé un mensaje final, Marisol, para todas esas personas que nos están viendo, ya pudimos ver su historia de vida, quizá en su juventud, por el desconocimiento, usted hizo ciertas cosas, cosas que no sabía que estaba involucrada, como el tema de la droga y todo ese tema, pero hoy en día usted es una persona transformada, a pesar del proceso que usted ha pasado, y una persona creyente en Dios, entonces me gustaría que usted dé un mensaje final de reflexión, en base a toda experiencia de vida que usted tiene. Bueno, yo puedo decirle a tantas personas que hay por ahí por el mundo que están equivocadas, que creen que yéndose del país a buscar aventura, creen que pueden encontrar mejor vida y no es así. Si usted tiene una casa, no la venda para ir a buscar aventura, para entonces irse a lavar piso a Puerto Rico, o irse a atender niños, si es dama, si es una dama, irse a atender niños, o irse a prostituir, o irse a pasar mala noche, vendiendo trago o bebiendo trago, arriesgándose a perder su vida en la travesía del mar, porque no es fácil, no es fácil a morir en un asalto de eso, o en cualquier problema, porque allí matan y asaltan a la luz del día, toda hora cualquier niño, cualquier chamaquito, tiene una pitola, entonces yo le voy a decir a cualquier persona que tenga eso en proyecto, o que ya lo ha hecho y piense hacerlo de nuevo, que no lo haga, que no lo haga, que usted tiene un ochelito, tiene un dinerito por ahí, mejor póngase a vender cualquier cosa aquí en su país, que trabajando honradamente uno puede llegar, hay muchas personas que hoy son empresarios, y empezaron desde cero, entonces puede una persona empezar desde cero, y llegar así, y si puede, si puede, todo es que siempre poniendo a Dios delante, siempre con un corazón limpio, con que tú no quieras ambicionar lo ajeno, y las drogas no dejan nada, 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 siempre termina muerto, entonces también te digo a ti, a ti que me está escuchando, a ti que me está viendo, que si has perdido cualquier miembro de tu cuerpo, acéptate, porque no somos solamente un miembro, somos personas con capacidades, y mentalidades para poder hacer muchas cosas, nada, que Dios los bendiga a todos, y en verdad, ya saben, cómo localizarme, si quieren localizarme, estoy presta, y dispuesta, para hablar con ustedes, y para, para que sigan conociendo parte de mi vida, claro que sí, ¿cómo es que tú te llamas ahora? Luis, le damos las gracias a Luis, su hijo también, que fue la persona que nos puso, en contacto con usted Marisol, más que agradecido, de verdad que sí, por la oportunidad que usted nos ha dado, de poder conocer, su historia, por recibirnos aquí en su hogar también, le deseamos muchas bendiciones, mucho desistir, y a la gente le invitamos, a que, contáctense con Marisol, para lo que ya yo antes he mencionado, denle like a este video, suscríbase al canal, active la campanita, y sigan esperando más contenido de nosotros, esto fue todo por hoy, esto fue Bajo Presión TV Show,